Por favor, batería, si nos podemos poner de pie, porfa, en la final de batería, las dos finales Pónganse de pie, mano, para irnos con las batallas en las últimas manos Para que se sienta la presión y acérquese, chico, porfa, acérquese Ok, policía contra el bombero Batería, si nos podemos poner de pie batería, son las dos últimas batallas Para ya terminar estas batallas de rap y sae, mano Acérquense, acérquense, presionen Ponte de pie, batería, mano, son las últimas dos batallas Para que pilen las finales Ok, pégate, Sonic, así, la presión como el matutazo Ok, chicos ¿Quién es el bombero o quién es la policía? ¿Bombero? Bombero, soplón, ok, soplón contra el bombero, vámonos Primero, batería, y segundo, round libre, atrás Pacto contra Sebas El que pierde se va triste a su gato Y el otro puede perder el tren Concha su madre, qué triste A uno le roba, al otro suelto llama ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano acá! Bombero contra Soplón y sale ¡Tres, dos, uno! Ya, eres un policía, eres un mocoso Por ti, estos huevones nunca llegan a casa con pozo Cuando viene el delincuente te hace salvagoso En cambio los bomberos estamos en momentos peligrosos En momentos peligrosos diste esta porquería ¿Acaso eres bombero justo hoy día? Para ser bombero estudiaste toda tu día O sea, si eres bombero ahora es porque quisiste ser policía No, soy bombero porque yo represento al barrio Y nadie me llama humano, yo soy voluntario Hermano, nunca le he tenido miedo al fuego Porque la vida me enseñó que a nada le tenga miedo Me tiene miedo a mí y por eso yo te voto A Pacto siempre lo he dejado roto Si cuando una casa se incendia el timencio se hace loco O sea que aquí el corrupto es otro ¡Dale! El corrupto no es otro Si cuando hay un robo los tocos siempre se hacen los locos Tico de perra, eso es cierto Los tombos siempre se hacen los muertos Los muertos, tú te mueres solito ¿Por qué me traen esta basura cuando compito? Hay bomberos que hasta resuelven delitos Hay bomberos que apagan fuego Pero este bomb salva a gatitos Si, yo salvo gatitos ¿Y por qué? Porque son los felinos que se encuentran más bonitos Tico de perra, esos son los felinos Los bomberos siempre seguimos bien el camino ¿Por qué siempre conmigo te pones flojo? ¿Por qué siempre tengo que ganarte como quiera y a mi antojo? Encima que te gano lo dejo cojo Solamente te dejé de ser bombero porque viniste de rojo ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso, mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Con estrape! ¡Ahora sí sáquense la guerra, mano! ¡Fíjense! ¡Fíjense sangre! Se respeta mucho, creo ¡Dale, Sevilla! ¡Mano, arriba! ¡Me ha cagado Sevilla! ¡Mano, arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Cuéntamela! ¡Ajá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Otra vez con esta basura de pactito Oye, manito, no me molestes Porque no me gusta aguantar cuando tú rapeas Cuando tú rapeas parece la peste ¡¿Cómo?! Si te eligieron contra mí solamente para que tú te atuercen En pocas palabras lo que te hago en el sur te lo haré en el este Te lo haré en el este En mi barrio no me ganas porque mi barrio es una peste Y con mi perra tú echaste un huésped Aunque yo sigo un nivel extraterrestre Joder, perra, sabes que yo te gano porque tú estás borracho Yo soy el bombero, todo lo me gancho Yo soy el bombero porque siempre apago a mis muchachos ¡Dale! Ya pasó la temática del bombero, pero tu avi la aseguras Pero ya no cuenta el puntaje, pactito Lo siento que es por las curas Mano, la jugada que te hago no la calculas ¿Cómo chucha no te gano en tu barrio? Si en tu barrio tú ni figuras ¡Dale! ¿Cómo que no figuro fracasado? No sabes todos los eventos que yo he votado Te lo he seco, maldito, fracasado Tú no calculas, yo lo tengo todo calculado Oye, hijo de perra, que me abra seba Tú eras mi amigo, éramos colega Pero el día que te consumiste teba Te juro, hermano, que rapeas hasta la hueva Seguimos siendo amigos porque la mitad justo se comparte en dos No significa que no seamos amigos Porque en batalla yo sea más veloz Y sea más astroz Oye, por Dios, este rapero la choro un cross Mano para ganarle a Paco en el exceso Yo dije, le alce la voz ¡Dale! Me alce la voz Alguien o nadie me alza la voz ¿Sabes quién me alza la voz? Cuando hablo en iglesia me confieso y hablo con Dios Solo el único Nunca me va a callar este maldito estúpido ¿Sabes por qué yo soy el lúdico? Porque yo soy el más querido de todo el público ¡Fuerte aplauso, batería! ¡Dale, dale, dale, dale! Jurado el mejor del campeón Por favor de directo si se puede 3, 2, 1 ¡Se va!